Nuestros mejores deportistas han sido premiados por el Instituto Peruano del Deporte. Por ejemplo, Ricardo Mora, el Colibrí de Plata. Así es, es el premio a los mejores deportistas y en esta ocasión fue elegido por todo lo que hizo durante el año 1013 nuestro tirador Nicolás Pacheco, que consiguió medallas importantes tanto en los bolivarianos así como en los Juegos Odezú. Nos parece bien esta actividad que parte del IPD que reconoce el esfuerzo de nuestros deportistas amateurs. Vamos al informe de José Mayuri. En ceremonia de gala celebrada en el Estadio Nacional, el IPD y el Comité Olímpico Peruano premiaron a los deportistas más destacados del 2013. El gran homenajeado de la noche fue el tirador juvenil Nicolás Pacheco, quien recibió el premio Colibrí de Plata y la Antorcha Olímpica. El ganador Nicolás Pacheco 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 Pacheco. Un fuerte aplauso para Nicolás. Y el ganador del premio Colibrí de Plata y la Antorcha Olímpica. Y el ganador del premio Nacional del Deporte 2013 es... 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 El señor Nicolás Rodolfo Pacheco Espinoza. Recibamos con un fuerte aplauso a Nicolás Pacheco. Nicolás recibió estas distinciones por sus excelentes actuaciones en los torneos de tiro que disputó. En septiembre último, Pacheco se consagró campeón mundial de fosa olímpica, evento que se celebró en nuestro país. Dos meses después, se adjudicó la presea dorada en los Juegos Bolivarianos, pero esta vez en la modalidad esquí varón. Y no solo cerró de gran forma el 2013, sino que este 2014, en la misma modalidad, nos regaló otra presea dorada en los Juegos Odezú. Bueno, muy emocionado, ¿no? De hecho que es un gran reconocimiento para los deportistas. ¿El esfuerzo del producto de este año, el trabajo y el esfuerzo que vienes realizando? Sí, bueno, es el reconocimiento, el esfuerzo que vengo haciendo hace ya varios años. Y bueno, el año pasado se reflejó en los logros que obtuve. Este año la meta es clasificar a las Olimpiadas. Tenemos Copas del Mundo, preparatorias y un campeonato mundial clasificatorio. ¿A quién le dedicas estos triunfos? Bueno, a todos los que me han apoyado en mi carrera y a mi familia. Otros de los deportistas jalafonados fueron Benoy Piccolo Clemente, en la categoría Mayores Varones. La karateka Isabel Aco, en Damas. Me siento muy emocionada porque el año pasado fui dominada también para los colibrí y me quedé con las ganas de obtener, ¿no? Y ahora este año que lo obtuve y más la antorcha olímpica, me siento muy orgullosa y sé que puedo conseguirlo más para el próximo año. Para mí el karate es mi forma de vida y me siento muy orgullosa, en especial de representar al Perú. En la modalidad por equipos, la selección de menores de volei fue premiada por su cuarto lugar en el Mundial de Tailandia y por equipos varones, el combinado de karatekas en la modalidad de katá. Y otra de las categorías que recibieron también su distinción fueron en Escolar Damas, María Fé Muñoz, de la disciplina de natación. Escolar Varones, Brian Escalante, de ajedrez. En Máster, Juliana Guapaya, de atletismo, se llevó las palmas, junto a Pedro Pablo de Vinatea, la de discapacitado. Me siento, no se sabe qué forma es emoción tan grande al recibir este premio. En realidad que para mí ha sido una gran sorpresa. ¿Qué dedicaste a este premio? Bueno, a todos los deportistas, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. ¿Qué decirle a las generaciones que vienen atrás? La generación debe saber lo que va a hacer, practicar deporte, fútbol, básquet, natación, pero tienen que tener su disciplina. En la categoría de 17 a 20 años, en damas, Ingrid Aranda, de karate, quien también recibió doble galardón, fue Daniela Macías, de badminton, quien se llevó las categorías, juvenil damas y a la mejor en menores de 17 años. Es la primera que estoy nominada en esto y la primera que los gano, en verdad no me lo esperaba y es un orgullo poder haberlos ganado. Ya fue increíble y en verdad agradezco al IPDado, a mis entrenadores que sin ellos no estuviera aquí y a mi familia que también me apoyan un montón y a mi club.